Hola buenas, a continuación vamos a desarrollar otro ejercicio de la asignatura de ondas de la carrera de ingeniería civil Este ejercicio es bastante similar al anterior pero tiene una gran diferencia de que como tenemos más masas en un mismo sistema Se dice que es un sistema acoplado, entonces eso es lo que vamos a resolver ahora y lo vamos a resolver mediante el método de los autovalores y los autovectores El objetivo principal de este ejercicio es encontrar los autovectores y con eso poder describir los modos normales del sistema Una vez que tengamos los modos normales de un sistema acoplado ya tenemos todo el sistema estudiado Entonces algunas cosas que si pueden ver el video anterior la van a entender mejor, aquí no me voy a detener tanto en explicarlo Vamos a tener las posiciones en funciones del tiempo de ambas masas A esta como se le llama la masa A va a ser la posición A en función del tiempo, la posición B en función del tiempo Al igual que en el ejercicio anterior, alteran dos resueltos, ahora son tres, los tres son equivalentes Los largos iniciales son L0 pero cuando se encuentran dilatados estos resortes pasan a tener un largo L Ahora es fácil darse cuenta de que estos largos no tienen por qué ser iguales Así que le vamos a poner largo 1, largo 2, largo 3 Dado que al ser un sistema acoplado puede que sean dilataciones, puede que sean iguales pero puede que sean distintas también Dilataciones o contracciones Ok, tenemos los ángulos tita 1, tita 2, tita 3 Y las famosas tensiones que actúan sobre las masas, consecuencia de los resortes a los que están sujetos Entonces vamos a tener una tensión T hacia allá, una tensión T hacia allá, una tensión T, otra tensión T Perfecto, ok, como aconsejé en el video anterior, ahora es más de lo mismo Aconsejé escribir todas las relaciones geométricas existentes Yo identifico seis relaciones geométricas importantes Independiente de si las vayamos a ocupar o no, recuerden eso Tengo que el coseno de tita 1 va a ser igual a L0 dividido en L1 El seno de tita 1 va a ser IA de T dividido en L1, ¿cierto? Coseno de tita 2, seno de tita 2, coseno de tita 3 y seno de tita 3 ¿Ya? Bueno, todo esto son divididos en sus respectivos largos Coseno de tita 2 va a ser L0 dividido en L2 Seno de tita 2 va a ser IB menos IA, ¿cierto? Porque el seno, en este caso del ángulo 2, es lo que resta estas ambas posiciones de altura Dividido en L2 Coseno de tita 3 va a ser L0 dividido en L3 Y el seno de tita 3 va a ser IB, ¿cierto? Dividido en L3 ¿Ya? Teniendo establecidas todas las relaciones geométricas importantes Independiente de si las vayamos a ocupar Ahora, como todo problema de física, de mecánica, de ondas, de lo que sea Diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? En este caso son dos diagramas de cuerpo libre Tenemos uno y otro diagrama EGX, EGX, EGY, EGY ¿Ya? Entonces aquí va a estar la masa A Aquí va a estar la masa B Masa A, masa B A diferencia del problema anterior Aquí sí vamos a despreciar los efectos gravitatorios que actúan sobre la masa ¿Ya? En palabras simples, no vamos a considerar el peso Lo porque ya se sabe cómo se resuelve cuando hay un peso involucrado Aplicando un offset, ¿cierto? Aquí las tensiones que actúan sobre las masas son las siguientes Tensión por arriba Acá por debajo Y aquí las dos hacia abajo ¿Cierto? Ahora los ángulos que están actuando En cada caso va a ser aquí tita 1 Tita 2, ¿cierto? Aquí va a ser tita 2 Y tita 3 ¿Ok? Entonces, a gusto personal La parte más importante del problema para mí Es definir bien esos ángulos Encontrarlos bien Porque si no Significa que todo el ejercicio después va a estar mal Si cometen un error aquí Después va a estar todo mal Tensión esté Actuando Esas tensiones son iguales Porque las constantes de rigidez En los tres resortes son iguales ¿Ya? Entonces, ahora procedemos a hacer la segunda línea de Newton Pero como tenemos dos diagramas de cuerpo libre Vamos a tener que hacer dos Sumatorias Que son las de La segunda línea de Newton Masa Por la aceleración ¿Cierto? Masa Por la aceleración También aquí Ahora Ojo con algo Aquí la posición Es La posición de la masa A Así que vamos a tener I sub A Y aquí I sub B Ok Entonces, ¿cuáles son las fuerzas Que están actuando? Aquí Corresponde hacer entonces La Hacia arriba positivo Así que vamos a tener Un T por seno de 2 Tita T por seno de 2 Tita Menos T por seno de Tita 1 Tita 2, perdón Era Y acá es Tita 1 Igual a la masa Igual a la masa Por la aceleración Y como dijimos Esta aceleración La vamos a escribir ahora Con notación De 2 puntos Para las derivadas Mientras que acá Va a resultar Menos la tensión Por el seno de Tita 2 Menos la tensión Por el seno de Tita 3 Igual a la masa Por la aceleración Ok Entonces Teniendo escrito eso Hacemos nuestra Suposición ¿Cierto? De los ángulos Pequeños Es necesario hacerla Para el tema De los largos ¿Ya? Porque nosotros ahora Vamos a introducir Los largos L1 L2 L3 Pero en realidad Nos tenemos que quedar Con los largos iniciales Que eran los que nos daban El problema L sub 0 solamente ¿Ya? Entonces Por las relaciones geométricas Que teníamos ya establecidas El seno de Tita 2 Va a ser Ib Menos Ia Todo esto Dividido en L2 Menos La tensión Por Ia Dividido en L1 ¿Ya? Que va a ser igual A la masa Por la aceleración Aquí vamos a tener En la otra ecuación Menos La tensión Por el seno de Tita 2 ¿Si? Entonces aquí vamos a tener Ib Menos Ia Dividido en L2 Menos la tensión Por el seno de Tita 3 Y Tita 3 Era Ib Dividido en L3 Igual a la masa Por la aceleración Ok Entonces Estas Son las ecuaciones Diferenciales Nosotros vamos a proceder A reescribirlas ¿Ya? El desarrollo De como queden Resultantes No lo vamos a hacer Porque es bastante simple Entonces Según lo que acaban de ver Las ecuaciones diferenciales Que habían resultado Si nosotros las escribimos bien Factorizando Sumando Restando Resultan estas ecuaciones De acá ¿Cierto? Ahora ¿Qué es lo que pasó con los L? Igual que en el ejercicio anterior Hacemos la suposición de ángulos pequeños O suposición de oscilaciones pequeñas Donde decimos que si los ángulos de verdad son muy chicos Entonces las razones trigonométricas Seno Y tangente De algún ángulo Se parecen a ese ángulo Con eso logramos convertir Entonces Los largos A Estos largos iniciales Que son los que nos dan problema Por lo tanto Tenemos que dejar siempre escritas Las respuestas En términos Que nos dan En términos de las letras Que nos dan problema Teniendo estas ecuaciones diferenciales Entonces Hay que proceder a resolverlas Y aquí ya se resuelve De una forma distinta A lo que pasaba antes Porque en este sistema acoplado Tenemos dos funciones De cuerpos distintos En una misma ecuación Entonces ¿Cómo se resuelve esto? Primero que todo Hay que proponer ANSATS Los ANSATS Son La O Son la forma De como nosotros Vamos a creer Que es De verdad la solución Ya Esto lo proponemos nosotros Después habrá que Ver si funciona Ver si cumple Pero por mientras Vamos a ocupar esto Nosotros creemos Que La posición En función del tiempo Del cuerpo A Va a tener la forma De A Por coseno De omega T Más una fase ¿Cierto? Y lo mismo Acá abajo Pero con B Ahora Nosotros podemos Obviar En este sistema Que Exista De que no existe Un desfase Por lo tanto En la fase La podemos Hacer Cero Ya Lo pueden Considerar Como si fuese Una suposición O no O pueden Trabajar Para tener Un Desarrollo Más pulcro Más pulcro A lo largo Del ejercicio Ocupar Esta fase Pero nosotros No la vamos A ocupar Ya Vamos a considerar Que su valor Es cero Ya Ahora Otra cosa Súper importante Que hay que considerar Es que Las frecuencias Angulares De ambos cuerpos Son iguales Sí Porque Los resortes A los que estaban sujetos Van a ser iguales Ya Es súper importante Entender Que esta frecuencia Angular Es la frecuencia Angular Que tiene en sí Solamente este cuerpo Y la de acá abajo Es solamente este cuerpo Son iguales Pero no es la frecuencia Angular Con la que oscila El sistema Esa es otra frecuencia Angular Que después La vamos a encontrar Ok Entonces ¿Qué es lo que se hace? Los AMSAT Se reemplazan En las ecuaciones Diferenciales Entonces Va a quedar algo De la forma Cero Es igual a Menos M Por omega cuadrado La segunda derivada Más Coseno de omega t Más La tensión Dividida En el largo inicial Factor de 2 Por la amplitud Por el coseno de omega t Menos La amplitud Del otro cuerpo ¿Cierto? Por coseno de omega t Eso es lo que ocurre Cuando la reemplazamos En la primera Ecuación diferencial Ya vamos a trabajar Con la primera Inmediatamente Si factorizamos O si notamos algo Nosotros podemos Dividir por el coseno De omega t Con el cual Quitamos la dependencia Temporal En el ejercicio Si se nos va el tiempo No tenemos dependencia Temporal Resultando La ecuación Menos M Omega cuadrado A Más La tensión Dividido 2 Por la tensión Por la amplitud A Dividido en el largo inicial Menos B Por la tensión Dividido en el largo inicial ¿Cierto? Perfecto Y esta ecuación La dejamos guardar Que es súper importante Si ustedes reemplazan Estos mismos Ansats En esta segunda Ecuación Porque lo que acabamos De hacer nosotros Es reemplazar Estos Ansats En esta primera Si lo hacemos En la segunda Ecuación Debería resultarles Algo de la forma 0 Es igual a Menos M Omega cuadrado B Más 2 Por la tensión Por la amplitud B Dividido en el largo inicial Menos La tensión Por la amplitud A Dividido en el largo inicial Es fácil Darse cuenta Que se cumple una suerte De simetría Entre ambas ecuaciones Solamente cambian La posición De hecho Las posiciones son las mismas Pero las amplitudes Son las que se van Turnando ¿Ok? Entonces Una vez que está listo eso Ese sistema De ecuaciones Nosotros lo que vamos a hacer Va a ser escribirlo De forma matricial ¿Ya? Y esta es Una cosa súper importante Porque nuestras incógnitas En estos sistemas Vienen a ser Las amplitudes ¿Cierto? Así que si miramos Las amplitudes Notamos que podemos Escribir todo esto De manera matricial Entonces Este va a ser El sistema matricial Ok Entonces Cuando esta línea Se multiplique Con ese vector AB ¿Cierto? Va a quedar Menos M Omega cuadrado Más 2T Dividido en L Sub 0 Y aquí va a quedar Menos T Dividido en L Sub 0 Cuando esta línea Se multiplique Con esta Entonces En realidad Cuando lo que lleva Esta línea Sin las amplitudes Se multiplique Con sus amplitudes Va a quedar Esto Y va a quedar En este caso Menos T Dividido en L Sub 0 Que es lo que Acompaña Al Amplitud A Y En la amplitud B Entonces Sacando un factor Común Mentalmente Aquí Es en realidad Lo mismo Que está acá arriba M Omega cuadrado Más 2T Dividido en L Es 0 Ok Entonces Este es el que Nosotros conocemos Como sistema matricial Una vez que tenemos El sistema matricial Tenemos que preguntarnos ¿Cuáles son las soluciones De ese sistema matricial? Entonces Existen dos tipos De soluciones La solución trivial Y la solución no trivial La solución trivial Consiste en que En realidad La amplitud A Y la amplitud B Sean 0 Si ustedes miran Si la amplitud A Y la amplitud B Valen 0 Entonces cuando se multiplique Por esta matriz Va a dar todo 0 Y va a ser igual a 0 Y a 0 Entonces Es una solución Sí Pero ¿Qué significa En el movimiento Que las amplitudes Sean 0? Significa que en realidad Las masas no se están moviendo Que están estáticas Ambas Y eso no nos sirve Nosotros sabemos Que en realidad Las masas se están moviendo Así que En realidad Lo que estamos buscando Es la solución No trivial Para encontrar La solución no trivial Hay que hacer uso De un polinomio De algebra lineal Que es conocido Como El polinomio característico El polinomio característico Se define Como El determinante De A Menos Un factor lambda Por la matriz identidad ¿Ya? Ahora Si el polinomio característico Lo igualamos a 0 Ahora pasa a llamarse La ecuación característica O ecuación secular ¿Cierto? Y que lo que es Lambda Lambda Son los valores Donde esta ecuación Característica Se hace 0 ¿Cierto? Así que Lambda Son los autovalores ¿Ya? La matriz A Es Esta matriz Del sistema Esta Es la matriz Autovector Y esta es la matriz B Que es el resultado ¿Ya? Entonces Si Escribimos La ecuación secular Usando como matriz A La matriz Del sistema matricial Resulta Lo siguiente Vamos a tener El determinante De Menos M Omega cuadrado Más 2 Por la tensión Dividido en L Es 0 Menos Lambda Menos T Dividido en L Es 0 Menos T Dividido en L Es 0 Y aquí Lo mismo Menos M Omega cuadrado Más 2T Dividido en L De 0 Menos L Todo esto Bajo determinante Y todo esto Igualado a 0 ¿Ok? Bueno Cuando ustedes Resuelven Esta determinante Y encuentran Los valores De L En las cuales Este determinante Se hace 0 Se dice que Encuentran entonces Los autos valores Del sistema Voy a borrar aquí Para anotar Los autos valores Ok Ya La determinante Multiplicando cruzado ¿Cierto? Debería resultar Menos M Omega cuadrado Más 2 Por la tensión Dividido en el largo Inicial Menos lambda Al cuadrado Menos T Dividido en L 0 Al cuadrado ¿Cierto? Ya Todo esto va a ser Igual a 0 Pasamos esto Hacia la derecha Con un signo positivo Extraemos raíz cuadrada Y ojo con esto Esto es un error Muy frecuente Cuando extraemos Raíz cuadrada Y dos cosas Son iguales Al cuadrado No es que las cosas Que están adentro Sean 100% iguales Si dos cosas Al cuadrado Son iguales Puede que tengan El mismo O distinto signo Porque si fuese más Por ejemplo Perfecto Son totalmente iguales Pero si fuese menos Aquí el cuadrado También va a eliminar el menos Entonces podrían ser Iguales Pero con distinto signo Así que lo que Es más formal Anotarlo Es que Más menos T Dividido en L 0 Va a ser igual a Menos M Omega cuadrado Más 2T Dividido en L 0 Menos lambda ¿Ya? Y despejando el lambda Que pasa hacia la derecha Positivo Esto cambia el signo Al pasar hacia la izquierda Resultando Menos más T Dividido en L 0 Ok Entonces Primero Tenemos que ocupar El más Después tenemos que ocupar El menos O el orden de lo mismo Creo Vamos a tener Un lambda con más Y un lambda con menos Cuando el lambda Ocupe el más Vamos a tener Menos omega Menos M Omega cuadrado Más 3T Dividido en L 0 Cuando se ocupe el menos Vamos a tener Menos omega cuadrado Menos Perdón Más T Dividido en L 0 Esos lambda Más y menos Vienen a ser los autovalores O valores propios Puede llamarse como sea Del sistema matricial ¿Ya? En este caso Del sistema acoplado Que estamos trabajando ¿Ok? Pero Los autovalores en sí Son muy útiles Pero no me sirven de nada Si no llego A los autovectores Ya Entonces como decía Los autovalores Una vez que los encontramos Que son los valores lambda ¿Cierto? Son súper importantes Pero no nos sirven de nada Si no llegamos a los autovectores Los autovalores Que encontramos dos El valor lambda menos Y el valor lambda más Tienen la característica De que Actúan De igual forma Como actúa La matriz A Sobre el autovector Nosotros teníamos Un sistema Donde estaba la matriz A Actuando sobre un autovector Que era las amplitudes A y B ¿Cierto? Que son estas de acá Y me daba 0, 0 ¿Ya? Ahora como los lambda Actúan de igual manera Sobre este autovector Se deberían cumplir Estas dos ecuaciones ¿Ya? Perfecto Y como estamos trabajando En una solución No trivial Buscando una solución No trivial Del sistema acoplado Los valores A y B Son distintos de 0 Como son distintos de 0 Y lambda multiplicado Por estas amplitudes Me da 0 Está obligado El lambda A tener el valor 0 Por acá Lo mismo Lambda más Entonces también Tiene que tener El valor 0 Lo desplazamos Entonces acá En esta ecuación Y en esta Los valores Los autovalores Y eran Menos M omega cuadrado Más La tensión Dividido En el largo inicial De aquí Menos M omega cuadrado Más 3 por la tensión Dividido en el largo inicial Esto es igual a 0 Esto es igual a 0 Entonces despejamos Las frecuencias Es fácil darse cuenta Que como tenemos Dos autovalores Vamos a tener Dos frecuencias Angulares Al cuadrado Que como dije En un principio Es lo más importante De esta asignatura Encontrar las frecuencias De oscilación Las frecuencias Angulares Ok Teniendo entonces Omega 1 Al cuadrado Va a ser igual a T Dividido en el 0 Por M Y aquí vamos a tener 3T Dividido en el 0 Por M Eso es lo que resulta De despejar Entonces la ecuación Teniendo estos dos valores De omega Lo que corresponde Es Reemplazarlos En el sistema matricial Una vez que los reemplazamos En el sistema matricial Se nos van a simplificar Algunas cosas Y va a quedar Por un lado Y por otro lado 0, 0 A, B 0, 0 A, B Y dentro de la Nueva matriz A Va a quedar Menos Perdón T dividido en el 0 Menos T dividido en el 0 Menos T Dividido en el 0 Y T Dividido en el 0 Aquí va a quedar Algo muy parecido Pero no Es lo mismo En ningún caso Menos T Dividido en el 0 Menos T Dividido en el 0 Y acá Lo mismo Y acá Lo mismo ¿Ya? Entonces Tenemos que Esta fila Multiplicándose con esta columna Nos va a arrojar que A por T Dividido en el 0 Menos B Por T Dividido en el 0 Va a ser igual a 0 ¿Cierto? Multiplicando como se multiplican las matrices Y cuando pasemos Tenemos el negativo Hacia la derecha De la ecuación Va a quedar positivo Se me van a simplificar Los T dividido en el 0 Y me va a quedar Que A es igual a B ¿Ya? Es decir Las amplitudes En este primer caso Van a ser iguales Acá En este otro Multiplicando esta fila Con esta columna Van a quedar del mismo signo Pero cuando pase una Hacia el otro lado De la ecuación Van a quedar de distinto signo Y se me simplifican Resultando que A va a ser igual A menos B ¿Ya? Pueden dejarlo así O pueden dejarlo como Menos A es igual a B De hecho Es preferible en este caso Que nosotros lo dejemos Como menos A Igual a B ¿Ya? Entonces Una vez teniendo Las amplitudes listas El problema está Casi resuelto Porque los autovectores Son De la forma A B ¿Cierto? Y según Lo que encontramos En la primera En el primer reemplazo O cuando el primer autovalor Encontramos que A es igual a B Por lo tanto Este autovector En realidad es igual a Doble A o doble B Como quieran ustedes Pero nosotros En la materia De algebra lineal Cuando queremos Encontrar un autovector Queremos encontrar La base De autovectores ¿Ya? Y como A Es un número real Es un valor En realidad Lo que nos interesa Es el vector 1,1 Esta es la base O el kernel Como se le llama En algebra lineal Que es que puede formar Todas las amplitudes Posibles Acá abajo En caso contrario Ocupamos la información Que nos escupe Este sistema Y tenemos que Va a ser A menos A Y sacando El factor de A Vamos a tener 1,1 ¿Ya? Entonces Están encontrados Los autovectores Repito Los autovectores Son estos Pero lo que nos importa Más que nada Es encontrar Los autovectores ¿Ya? 1,1 1,1 Esta información Es súper relevante Porque el autovector Da cuenta De cómo van a ser Los modos normales ¿Ya? Por ejemplo Con el primer autovector Que correspondía al 1,1 ¿Cierto? Nos está diciendo Que las amplitudes Van en un mismo sentido Tienen el mismo signo En otras palabras Físicamente Se puede ver así ¿Ya? Alcanzan la amplitud máxima Los dos cuerpos En el mismo momento ¿Y con qué frecuencia angular? Con la frecuencia angular Que se encontró Con ese Autovalor ¿Ok? El segundo Autovector Nos decía Que Las amplitudes Iban a ser alcanzadas De la forma 1,1 ¿Cómo se ve eso físicamente? Que un cuerpo Va hacia arriba Mientras que el otro Va en sentido contrario ¿Ya? Y con una frecuencia angular Que nos Arrojó El reemplazo Del segundo Autovalor Perfecto Entonces así es como Encontrando los modos normales Está completamente Estudiado El El sistema acoplado Y está listo Este ejercicio Bueno Muchas gracias Por haber visto Todo este desarrollo Espero que se haya entendido Que haya sido claro Les aconsejo Seguir practicando Modificar Estos ejercicios Pueden ustedes mismos Cambiar los parámetros Cambiar la masa Agregarle cosas Quitarle cosas Y seguir estudiando Y practicando Ya que este tema De sistema acoplado Es uno de los temas Más complicados De la asignatura de ondas ¿Ok? Espero que se hayan entendido Los dejo invitados A seguir viendo Más videos Del canal Ingeniería Civil Te ayuda Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!